Los tres cerditos Eras una vez, tres cerditos que decidieron construir sus casas ellos mismos. Uno de ellos construyó su casa de paja, el segundo de madera y el tercero utilizó ladrillos. Cuando las casas estuvieron terminadas, los cerditos se instalaron en ellas para vivir por siempre felices. No consideraron que el lobo podría venir a estropear sus planes de tranquilidad. El lobo no se hizo esperar, observó las tres casas y se dio cuenta que sería muy fácil destruirlas. Creo que con un solo soplido lograré echar abajo la casa de paja, pensó el lobo. El lobo comenzó a soplar y en un santiamen la casa voló por todos los aires. Afortunadamente, el cerdito pudo escapar y fue corriendo a refugiarse a la casa de madera. Los dos cerditos, muy asustados, cerraron la puerta y la trancaron con una mesa. Pero fue inútil, pronto llegó el lobo y de nuevo empezó a soplar y resoplar. Esta vez tuvo que esforzarse un poco más, pero finalmente la casa de madera también quedó hecha a pedazos. Los dos cerditos corrieron a la casa de ladrillos y trancaron la puerta. Enseguida llegó el lobo, inspiró y empezó a soplar con todas sus fuerzas, pero la casa no se movió. El lobo continuó soplando y resoplando tan fuerte que parecía que sus pulmones iban a estallar. Pero aún así, nada pasó. Finalmente, el lobo se dio por vencido. La casa de ladrillos era demasiado fuerte. Entraré por la chimenea, decidió el lobo. Pero los tres cerditos lo estaban esperando y tenían la chimenea encendida con grandes leños ardiendo. ¡Ay! Gritó el lobo huyendo a toda prisa por la chimenea. Nunca más volvió el lobo a molestar a los tres cerditos. Fin. Fin.